A día de hoy seguimos con una evolución similar a la de ayer. Ayer teníamos 5.183 casos nuevos, hoy tenemos 5.252. Saben que estas cifras entre ayer, hoy y probablemente los próximos días están un poco distorsionadas por la introducción de los test serológicos que están haciéndose muchas más pruebas y algunos de ellos son personas asintomáticas, lo cual nos va a implicar que durante unos poquitos días, dos, tres, cuatro, vamos a tener que ir corrigiendo progresivamente las series para hacerlas lo más homogéneas posible. Esto obviamente va a implicar alguna distorsión en las series de datos que esperamos poder ser capaces de explicar de la forma más correcta. Como decía, hoy hemos tenido 5.252 casos nuevos que representan un incremento, como veníamos observando en estos días anteriores, de alrededor del 2.8 o 2.9%. Es un incremento que se ha ido reduciendo desde el inicio del estado de alarma, semana en la cual teníamos un incremento diario de por encima del 20% de datos confirmados, que ha ido pasando al 15, al 7, al 3 y durante lo que va de esta semana ya estamos por debajo de ese 3%. Datos que se observan en la misma evolución, tanto para los hospitalizados, que estamos en un 34%, posteriormente a 24, 7, 3 y ahora ya estamos en alrededor del 1,7-1,6% de hospitalizados nuevos, como para UCIs, que también se ha reducido desde el 40% la semana del decreto de alarma a un 1,5% de incremento actualmente, y los fallecidos, que como saben obviamente llevan un retraso un poco superior al resto de las variables, pero ha pasado desde un 38% de incremento diario en fallecidos la semana del decreto de alarma a un 3% esta semana. Este descenso ha sido progresivo con sus pequeñas subidas y bajadas, sus altibajos, pero lo hemos ido observando a lo largo de todo el periodo desde que se implementó el decreto de alarma.